ahora los municipales chingando aquí en el libramiento como la ven como ya no pueden estar fregando en san martín porque ya hay multa cero ahora ya le buscaron y ya se vienen al libramiento abusados porque no les corresponde a tránsito municipal estar parando en el libramiento ya que le pertenece al estado son carreteras estatales abusados no se dejen sorprender